Soy hombre, pero sé que la palabra madre es quizás la más bella de todas las que he pronunciado. Por ese motivo, quiero dedicarle este poema a todas las mujeres del mundo que han tenido la suerte de ser mujeres. Y dice así en el poema, Historia, devuélveme mi niñez, quiero este día recordarme y ver con nitidez la mujer que tanto me amaba. De su entraña yo salía, cuando se acababa una primavera, enseñándome lo que sabía, que era mucho en aquella época. Hoy como todos los días, te recuerdo con cariño, pensando en tantas caricias que me hacías cuando niña. Pido que no me falle la memoria, para siempre recordarte y poder felicitarte con el día de la mar.